hola hola que tal como están buenas tardes otra vez estamos aquí trabajando nuevamente otro día más en los delirios en el restaurante les doy con todo lo que tengo va hay una bella deluxe sweet potato fries una chicken salsa dry tengo montecristo con onion rings tengo a lot of chicken fingers tengo fried phillips sandwich soy soy potato fries hay una yakei pequeña yakei pequeña no olivos lleva pollo póngase ahora dos chicken fingers dos chicken fingers con french fries los chicken soup coming up